Hola Silvio, placer de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos esperando para ingresar y tomar contacto con los protagonistas. San Lorenzo se está entrenando de una manera inusual hoy, porque a esta hora están entrenando solamente defensores y mediocampistas de marca y por la tarde lo harán delanteros, arqueros y mediocampistas ofensivos. Esta nueva modalidad que ha impuesto Viaggio para este día martes aquí en Ciudad Deportiva, esperando después para ver las evoluciones. De Angeleri, que es muy difícil que llegue al partido con Temperley. De Ceruti, que está en duda. Y ver si Blandi finalmente responde como lo hizo ayer, que ya entrenó a la par del grupo y llega sin dificultades al partido del próximo domingo. A ver, Lea, esto obviamente no es nuevo en el fútbol, entrenar diferenciado, por un lado los defensores, por el otro los delanteros, pero no es común. Si bien esto se pone en práctica hoy con Viaggio en San Lorenzo, ¿pudieron hablar con el técnico, ya sea al aire, off the record, para preguntarle qué es lo que busca con este trabajo? ¿O tendremos la chance seguramente después del entrenamiento de hacerle esa consulta al Pampa? A ver, lo que buscan desde el cuerpo técnico es darle mayor atención a puestos específicos y hacer los trabajos compenetrados tanto Viaggio como Manfredi, ayudante de campo, con esos futbolistas. Primero con los defensores y los mediocampistas de marca, y como decíamos por la tarde, con los ofensivos delanteros y también mediocampistas, además de los arqueros. Lo que busca es justamente eso, tener bastante consistencia en el trabajo y enfocarse en las distintas etapas del juego. Después, ya mañana o pasado, juntarlos y armar el equipo que va a enfrentar a Temporley el próximo domingo. Está muy bien. Bueno, veremos cómo cae en el plantel esta nueva disposición del Pampa-Viaggio. Recordamos, lo hablamos hace un tiempo con el profe Pellegrini, que les ha gustado mucho el nuevo sistema de juego, ¿no? Que ha implementado el técnico Viaggio de acercar más hacia la parte ofensiva a Bellucci, los resultados y el rendimiento de Bellucci. A Viaggio le ha dado la razón, ¿no? Bellucci ha participado desde que está el Pampa en todos los goles de San Lorenzo y que no quede tan aislado Blandi al que le suma Ceruti, ¿no? Porque a Ceruti lo vemos siempre por uno de los costados. Ahora, como referencia también a la delantera, Blandi, Ceruti y Bellucci un poquito más atrás. Así que, bueno, veremos, me parece todavía prematuro, por esto que marcás, hablar de un equipo probable. Pero, bueno, si usted lo tiene, venga, entréguenos el probable de River de San Lorenzo para jugar frente a Temporley el domingo. Pensando un poquito en los que están tocados, uno imagina a Navarro, Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Caruso Rojas. Habrá que ver cómo es la semana de Mercier, a ver cómo está de su problema personal, cómo está emocionalmente para ver si juega. Para mí, hoy no estará el domingo. Digo, con el correr de la semana se confirmará o no. El doble 5, entonces, sería Piri, Damota, Quiñón. Después, con Ceruti por un lado, Bellucci. Puede aparecer Gudiño, como pasó con Defensa y Justicia, y Nicolás Blandi, los 11 de San Lorenzo, para enfrentar el próximo domingo a Temporley. Y hace 5 minutos acaba de ingresar, que venía de entrenar en los terrenos de Juegos Continuos, Mauro Matos. ¿Y por qué nombro a Mauro Matos? Porque esta tarde, si termina de solucionar su problema con San Lorenzo, si terminan de llegar a un acuerdo para la rescisión del contrato, terminará su vínculo con el equipo a su grana y pasará a Chacarita, donde llegará como jugador libre. Bueno, nos despedimos, Lea. Rápidamente en el final, no tenemos tiempo para escucharlo, pero dejame dos líneas de lo que conversó muy interesante ayer Matías Lamens con Fox Radio, porque habló del final de su ciclo como presidente y del futuro técnico de San Lorenzo. En dos líneas, resumirlo más importante, por favor. Que termina el mandato en 2019 y deja la política de San Lorenzo y después con el técnico. Le encanta el mirón, pero no le cerró la puerta al Pampa Viallo. Bueno, buenos títulos. Entonces dejó muy buena charla ayer. Vamos a continuar este tema de San Lorenzo en la formación de Fox Sports. Amigo, abrazo grande. La seguimos. Abrazo, Silvio. Ahí está, Alejandro Alves.